suscríbete para más cotiz amigos te invitamos a que nos apoyes como la y el miembro del comité político del partido de la liberación dominicana prd carlos amarante barret motivó al expresidente de la república danilo medina a promover la renovación dentro de esa organización y evitar arrollar a francisco domínguez brito tras anunciar sus aspiraciones en la presidencia del partido morado esta semana se recuerda que dominguez brito anunció que buscará ser el presidente del prd durante el congreso de su parte más de 40 miembros del comité político del prd anunciaron su apoyo a la continuidad de danilo medina al frente de esa organización política gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos